Bavalao Los gallopatos y palomas no entraron en esa cuenta Cuenta, cuento, me empezaron a mirar Con siete pedazos de coco que tiraban para arriba Y empezaban a saltar, mientras yo invocaba a Urula A Tango y a Yemaya, pa' que diga la verdad No te vayan a engañar ¿Y qué fue lo que dijo el brujo, Chivirico? ¿Y qué fue? El brujo me dijo así, el brujo me dijo así Te me trae un gallo gordo Me trae manteca y cacao Me trae maíz, miel y abeja Y cuatro setenta y cinco Que ya se me había olvidado Y cuatro setenta y cinco que ya se me había olvidado Cambia, cambia arriba y cambia a los cuatro costados Y cuatro setenta y cinco que ya se me había olvidado Yo me boté a Guadraparimba, en casi un bajo al lado Y cuatro setenta y cinco que ya se me había olvidado Yo me boté para Guayama, a casi un bajo al lado Y cuatro setenta y cinco que ya se me había olvidado Chiquiriquirimbe, chiquiririmbe, que está batao Y cuatro setenta y cinco que ya se me había olvidado Oye, me dijo el brujo, Chivirico, cuídate, te viran de medio lado Y cuatro setenta y cinco que ya se me había olvidado Chiquiriquirimbe, está virado, Chiquiriquirimbe, está cortado Chiquiriquirimbe, que ya se me había olvidado Y cuatro setenta y cinco que ya se me había olvidado 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 No, 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 no Gracias.